Araceli Arámbula es una de las estrellas del mundo del espectáculo más hermosas y famosas de las últimas décadas, y a pesar de que comenzó su carrera desde muy joven, sigue vigente y es una de las favoritas de los productores quienes la consideran una combinación perfecta entre talento y belleza. En esta ocasión, una fotografía de Araceli comenzó a circular a través de Instagram y elevó la temperatura en las redes sociales pues aparece luciendo un diminuto bikini azul al puro estilo de la canción de Luis Miguel, la chica del bikini azul. En la imagen se observa a una Araceli Arámbula mucho más joven, pero igual de hermosa que ahora y según la misma actriz, la foto es del año 2006. Van Halen Kiser es una mujer muy hermosa y sexy con ese hermoso cuerpo y esas bellísimas cositas que Dios te dio te amo mi mujer bonita lindo día el barra baja loco alegre omg que hermosa eres cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente. Sí, aquí te dejamos la fotografía para que te deleites la pupila. Es evidente que Araceli es una mujer que cuida mucho su figura y suele compartir sus rutinas de ejercicio a través de las redes sociales, en donde también da tips de salud y comidas que ayudan a mantener un cuerpo espectacular como el suyo. La chule tuvo dos hijos con Luis Miguel, pero desde hace varios años el cantante no se hace cargo de ellos y la actriz ha declarado que no les da ni pensión alimenticia, aunque también aseguró que no la necesita pues ella puede sacarlos adelante con o sin una pareja. ¿Qué opinas de la chica del bikini azul? Con información del Instagram de Araceli Arambula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!